Durante este sábado y domingo, en la Casa de la Cultura Oaxaqueña, se realizó el cuarto campeonato de ajedrez llamado Torneo del Pavo. En el evento participaron 138 ajedrecistas de las diferentes regiones del estado, en las categorías 10 años y menores, 14, senior y libre en ambas ramas. El deporte ciencia fue avalado por la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Oaxaca. El campeón del certamen fue Carlos Conrado Muñoz. El torneo tuvo como objetivo calificar a los alumnos del taller de ajedrez de la Casa de la Cultura. Carlos fue reconocido con el trofeo artesanal de alebrije con forma de pavo. Los demás ganadores fueron premiados con pavos comestibles y botellas de vino. Para MBM Deportes, Jair Toledo.